Me siento muy contenta porque para hacer mi primera participación en la política, veo que la gente me ha respondido de manera afectuosa, con una expectativa muy amplia en estos próximos resultados el 7 de junio y espero verlos reflejados este próximo 7 de junio en las urnas. Somos gente preparada, somos gente abierta a la población, a la ciudadanía, somos gente que estamos preparadas y que queremos únicamente atender a la ciudadanía campechana. De mi parte vamos a seguir caminando hasta el último momento, hasta antes de mi cierre de campaña, seguimos caminando y visitando a todas las familias. Todos quieren oportunidades, la gente está muy necesitada, la gente necesita que se les atienda de igual manera en todos los sectores. Yo creo que no podemos dejar a nadie a un lado. Hoy invito a la ciudadanía campechana a salir a votar este próximo 7 de junio, que nadie se quede en casa y por supuesto que vote por mí, por Amalia Pérez.